Me tomó por sorpresa, fue como que las cosas fueron dando muy de pronto en el directorio cuando tuvimos que escoger la presidencia, yo iba con otra idea y de repente se dio que fue la propuesta pero no, o sea, acepto el desafío con mucho orgullo, con mucha alegría y con mucha motivación así es que planteando principalmente cuáles son los objetivos del club social porque como bien es sabido Deportes de Concepción está, bueno, el club social es el dueño de Deportes de Concepción SADP Si bien soy la primera presidenta, también hemos tenido directoras, hemos tenido mujeres dentro del directorio esta etapa de reactivación que se vivió, digamos, posterior a la desafiliación permitió que muchas mujeres tomáramos un rol importante dentro del club fue más fácil, digamos, porque Deportes de Concepción es como una familia por lo tanto muchos de nosotros nos conocemos desde muchos años entonces fue más fácil derribar barreras de machismo o de ciertas inseguridades por parte de recuperar espacio para mujeres, digamos, que tenemos las competencias de poder participar y aportar dentro de la institución nosotros hoy tenemos en el club social un 34% de cuota de género y en otras áreas lideradas por mujeres también como el área de comunicaciones liderada por Macarena Toro tuvimos una directora en la antigua administración de la SADP que fue Camila Pineda y que ahora sigue con nosotros pero trabajando en el club social liderando las ramas deportivas del club pero claro, o sea, visibilizar una presidenta, una presidente mujer igual es potente y también va a abrir caminos para otros clubes la idea es que se puedan generar estas instancias de visibilización y que las mujeres vayan expoderándose y liderando también nuevos procesos en sus clubes Yo le tengo otra pregunta a Gabriela y es, ¿qué quiere formar en esta institución, en la segunda división? y ¿de qué manera también se va a potenciar y forjar el fútbol femenino? Lo que queremos formar ahora este año es un proyecto un proyecto que a fines de este año podamos presentar a la Asamblea de Socios un proyecto que nos permita, digamos, competir en la segunda división y, idealmente, poder ascenderlo a mediano plazo o a corto plazo un proyecto serio donde también va a estar, obviamente, proyectado el futuro formativo y el futuro femenino pero no las condiciones precarias que les podríamos ofrecer hoy sino condiciones serias que se merece a cualquier equipo profesional y a una, con mayor razón, deportes colección que es un club grande en la zona no podemos, digamos, que nuestro nombre se vea, digamos, afectado por ofrecer malas condiciones, digamos, a nuestro fútbol joven o fútbol femenino tenemos que recuperar el fútbol formativo y el fútbol femenino pero, claro, con la responsabilidad y la seriedad de que nosotros somos todavía un club autogestionado versus el rival que, digamos, tuvo que entregar la totalidad de sus acciones a inversionistas por lo mismo, y como somos un club serio queremos realizar el proyecto en base, digamos, a resultados y hacerlo de manera responsable y por eso es que tenemos como programa o sea, nuestro programa es realizar el proyecto de julio y poder, digamos, desarrollarlo también dependiendo de cómo nos vaya con el proyecto, digamos, de plan estratégico que estamos creando la inversión que pudiésemos conseguir para poder, digamos, darle un respaldo sustentable también a ambas ramas ¿Qué nos podrías contar entonces sobre la Comisión de Equidad y Género? Se creó en junio del 2020 esto nació, aquí no me voy a hacer merecer a méritos de un logro aquí la pionera fue Camila Pineda directora en ese entonces de la SAEP que nos invitó, digamos, a formar esta Comisión de Género con el objetivo de poder establecer, revisar y estudiar, digamos, y eliminar, digamos todos los factores de cualquier tipo de discriminación ya sea en virtud del género o de cualquier otro sentido y desde ahí empezamos a trabajar se formó un equipo multidisciplinario más que cargable, haría legal de hinchas y socias que quisieron aportar con este granito de arena fueron estudiando de hecho, como tú dices estudiamos clubes argentinos que sí tenían Comisión de Género creada que tenían estatutos con enfoque de género y creamos un protocolo de género también entregamos un resultado, un producto fue el protocolo de género y contra la discriminación en base de género y cualquier otro en todos los espacios, digamos que pueda ser aplicada también en el club social dentro de las ramas deportivas y también para la SAEP que posteriormente tuvo mucho sentido porque después nació, digamos, la ley que obliga a las entidades deportivas organizaciones deportivas a contar con un protocolo de género así que mientras nosotros caminábamos en eso se fue dando lo otro y empezó a conversar, digamos, con la ley que salió y estábamos muy bien encaminadas así que el protocolo se adoptó dentro del año dentro de los plazos que así lo indicaba la ley y tiene una responsable institucional que es quien aborda, digamos, todos los temas de género que hace capacitaciones al plantel que hace también participaciones en la rama de fútbol en otras ramas deportivas y no solo en la rama de fútbol ¿Es un desafío entonces en tu gestión tener un plantel 100% femenino a nivel profesional? Sí, de hecho yo iría más allá yo creo que tenemos que dar las condiciones tenemos que equilibrar la cancha y esto pasa tanto en el fútbol como en muchos otros sectores las mujeres es muy difícil conciliar la vida personal más la vida laboral la conciliación, digamos, familiar y es peor cuando jugadoras se tienen que ver, digamos, obligadas a trabajar entrenar en las tardes y después conciliar su vida familiar entonces tenemos que otrocar las condiciones necesarias para que ellas puedan desarrollarse así que creo que sí, es algo pero tenemos todavía mucho trabajo con el culto femenino para poder, digamos, darle todas las oportunidades porque no solo falta la igualdad también tiene que tener una cuota de equidad porque viene sabido que aún la mujer es la responsable, digamos, de la vida familiar así que hay mucho por trabajar en el culto femenino primero